Cuando los hábitos de higiene se omiten uno o dos días, el cuerpo comienza a sentirse extraño, como si algo pesara. Toda la mugre y suciedad que se van acumulando en nuestro cuerpo cuando dejamos de bañarnos, simplemente resultan al final incómodas. La sensación de saber que miles o quién sabe cuántas bacterias se vayan reproduciendo entre más tiempo pasemos sin pasar el jabón por el cuerpo, es algo desagradable. Así es como se siente cuando dejas de bañarte por tan solo unos días. Ahora imagina que, por alguna razón, llevas más de 60 años sin sentir el placer de estar bajo una regadera, sin pasar siquiera un gramo de jabón sobre tu cuerpo. La sensación sería totalmente desagradable. Pero no lo es para Amu Hachi. Este hombre nacido en Irán tiene una peculiar falta de higiene. Lleva más de 60 años sin bañarse. Amu Hachi, quien actualmente tiene 80 años, sufrió de varios problemas emocionales a los 20, lo que lo llevó a alejarse de la ciudad en la que vivía. No quería regresar a donde alguna vez los problemas casi le llevan a una depresión incontrolable. Así que para deshacerse de sus problemas, se alejó de toda relación física y emocional que le recordase la problemática que había sido su vida. Así, dejó el lugar que le vio crecer, para vivir luego completamente solo a las afueras de Techa, un pueblo persa en Irán. Este hombre, dadas sus peculiares costumbres, luce más bien algo extraño. Un ser humano que apenas se distingue bajo toda esa capa de suciedad y quién sabe cuántas cosas más. Su piel es escamosa y forzadamente se pueden ver sus ojos. Sin embargo, su olor sí que es notable. Existen algunas personas que, debido a enfermedades relacionadas con la piel o por terribles condiciones, no pueden o más bien no deben bañarse. Pero Amu simplemente tiene una razón que, a fin de cuentas, resulta bastante válida. Se ha negado a tomar un baño durante 60 años solo porque así lo quiso. Inicialmente fue por falta de dinero y, después, esto se volvió una costumbre. Las fotografías que observas en pantalla fueron publicadas por un usuario de Reddit, quien se dio a la tarea de retratar cada aspecto corporal de este peculiar ser humano. A pesar de sus curiosas costumbres, allí no padecen enfermedades graves. Aún cuando tiene una exótica costumbre nutritiva y, más aún, llevando este increíblemente extenso periodo sin bañarse, resulta este caso algo impactante ya que, cualquiera que lleve esta vida tan extraña, podría morir dadas las condiciones antihigiénicas en las que este hombre ha vivido durante muchísimos años. Si tener más de 60 años sin bañarse y comer animales que murieron por causas desconocidas y vivir como este hombre vive te parece algo pasable, lo que viene no es para nada digerible. Además de su peculiar dieta y sus antihigiénicas costumbres, allí también tiene un vicio. ¿Alguna vez obtuvo una pipa? Misma que regularmente podría ser utilizada para fumar marihuana o cualquier otra cosa, digamos, algo fumable. Pero lo que él hace, debido a su condición, si quiere fumar, rellena su pipa con estiércol. Quizá te resulte extremadamente difícil de entender o asimilar cómo es posible que alguien, por mera voluntad, no se bañe durante tanto tiempo. Más de 60 años son los que este hombre no ha sentido una sola gota de agua recorrer su cuerpo, a excepción, claro, de aquella que cae de las nubes cuando por error no alcanza a cubrirse. Si tú vivieras así, ¿cómo crees que te sentirías?